Este llamado le ha utilizado el sindicato de trabajadores de la prensa de la provincia de Duarte, el sitio de locutores, su presidente del tráfico de la economía, el sindicato. Esta serie de investigamientos que ellos quieren hacer, sobre todo algunas inquietudes, algunas dificultades que se han presentado. Y yo creo que las relaciones entre medios de comunicación, síndica, policía, redes sociales y sobre todo medios digitales, existe un estudio gusano de colaboración que debe reír, pero mientras más clara sean las relaciones, mientras más diáfana sean, lo que el objetivo es siempre informar lo que se hace correctamente y quienes informen lo más importante, pues se ha querido a partido en general, en la Rojo, en la Rojo, en la Rojo, en la Rojo, una persona que le dio la puerta a su empacho, utilizando a nosotros, pues, al inspector regional y una persona de gran cariño en esta región, el coronel Cielo. Le traigo a la prensa penalista, que es sanitaria, que es sanitaria, también es sanitaria, es sanitaria también hay que saltarlo a las páginas que tiene su página de web y que tiene también sus informaciones, de que sean responsables también de entrevistas de ustedes, quiénes somos y quiénes somos. Nosotros le damos un listado de sindicatos a través de la prensa, para que nos protejan a estos muchachos que están en los medios buscando informaciones y debidamente identificados, ya sea de la empresa, porque la empresa también no sabe quiénes son, y también si quieren sindicatos a través de la prensa, que nos metan a estos muchachos, porque también tenemos también el sindicato de Campuchillo, tenemos abogados también, tenemos a Alex Cabin, y el mismo a José Rosa, que son parte de nuestro sistema de sindicato a través de la prensa, y entre la policía y la autoridad de la prensa deben haber una gran autoridad, o sea, de proteger a ustedes, de proteger a nosotros también, porque esos muchachos dan unas informaciones, le dan informaciones para alzar al pueblo, y que se facilitan las informaciones a ellos, pero algunos entonces tienen informaciones que tienen prensa, y que van hasta un punto de droga, y eso es peligroso, muy peligroso, porque ponen en riesgo la credibilidad de los medios comunitarios, y que van a ser una comunicación, y que van a ser un mediano de trabajo para la comunicación, y esa persona no se pueden apresar, la prensa, sabe quién es, y a quién pertenece, porque no queremos ser transparentes con ustedes, porque con nosotros también, no queremos ser transparentes con la ciudadanía. Eso cuando esa preocupación no está alterando nosotros, nosotros somos responsables, cualquier cosa de sindicato, Freddy Rodríguez Rafa va a responder, si aún viendo que está cometiendo algo que no es debido con la ley, esto se hace mismo que pague, pero si está en lo correcto lo vamos a sufrir. Por eso, sin el archivo, quizás ustedes no lo tienen, nosotros vamos a admitir otra vez, pero la mayoría tiene su carnet de identificación y coincidimos con Freddy porque hay muchas personas que están utilizando carnet tanto en vehículos personalmente para hacer cosas fuera de lo común. Con el listado usted podrá depurar, por el año de tarde usted viene al listado y si está en un sitio que no merece estar ahí a la hora o la medida, puede tomar represión, nosotros como encargados de representar a los gremios estaremos dispuestos también a tomar la responsabilidad que merece. Muchísimas gracias, el señor Alipop va a chequear si está todo militado por ahí, todos los que le llegan de nuevo, pero la mayoría está identificado y queremos también que la cooperación sea mutua, que nosotros sea un tema. ¿Ese dictamen va a tomar la justicia? No, ya las acciones se están tomando, tenemos varias personas detenidas para ser sometidas a la justicia, están siendo investigados por el Ministerio Público y la Dirección Central de Investigación. Gracias.